Las adaptaciones de los seres vivos son, en muchas formas, algunas de las áreas más interesantes de la biología. La capacidad de cambio crea un camino evolutivo enigmático y lleno de lecciones que los paleontólogos investigan emulando a detectives persiguiendo criminales. En mi opinión, entre las áreas de la evolución, una de las que más aprendizajes puede dejar es el estudio de la evolución de cetáceos. Su historia presenta adaptaciones pocas veces vistas en los registros fósiles. Son organismos que, remontándonos millones de años atrás, comenzaron en los océanos, después encontraron la forma de adaptarse a la Tierra y, más adelante, volvieron al mar buscando liberarse de los límites terrestres. En esta travesía desarrollaron magníficos mecanismos que superan incluso la tecnología con la que hoy contamos, como es el caso de la ecolocalización. La colosal existencia de algunos de estos organismos ha generado fascinación y leyendas por todo el mundo. Su inteligencia sigue siendo objeto de estudio entre científicos. Son, además, puentes de acceso a un mundo poco conocido por nosotros, el marino. Pero, ¿cómo fue el origen de estas bestias marinas? ¿Cómo es que un grupo de mamíferos lograron dominar los mares del mundo entero? Las ballenas en específico parecen en muchas formas seres de otros mundos. Los mamíferos encabezan la rebelión de una facción que buscó alcanzar nuevas fronteras. A pesar de contar con una combinación de tamaño e inteligencia casi incomparables entre el reino animal, son seres pacíficos con la mayoría de otros seres vivos, gigantes que cruzan océanos con elegancia. Existen pocos mamíferos con la capacidad de vivir sus vidas enteras en el agua. A pesar de diferenciarse tanto de animales como felinos o primates, sabemos que son mamíferos por ciertos rasgos evolutivos que aún comparten con el resto del grupo, como respirar aire o amamantar a sus crías. En el registro fósil, las primeras ballenas tenían cuatro patas, una nariz al final de sus hocicos y tal vez incluso pelaje, aunque esto último aún sigue en debate. Contaban con afilados dientes y su hábitat iba desde bosques con arroyos hasta algunas zonas costeras. El fósil más antiguo de estas tempranas ballenas tiene una antigüedad de entre 40 y 50 millones de años y fue encontrado en montañas de Pakistán y la India. Estas criaturas tenían tamaños parecidos al de perros domésticos y por si no había quedado claro, vivían sobre la tierra. El nombre de la primera de ellas es Pakicetus, haciendo alusión a Pakistán. También tenemos al Ambulocetus, con un cuerpo y tamaño similar al de los cocodrilos. Su nombre se traduce en algo así como ballena andante. Pero si la combinación de cuatro patas, dientes afilados y falanges no se encuentra en ninguna ballena de hoy en día, ¿cómo sabemos que esos seres eran sus antepasados? Es gracias a ciertos rasgos corporales que solo los cetáceos muestran en el presente. Uno de los más importantes es el involucrum, una superficie externa en el oído que les permite escuchar de mejor forma bajo el agua. La evolución de las ballenas es comúnmente dividida en dos fases. La primera abarca la transición de las ballenas desde la tierra hacia el mar. Tiene una duración aproximada de 10 millones de años. La segunda fase abarca todo lo que pasa, desde que adoptaron una vida totalmente acuática hasta el día de hoy. En la primera fase se puede decir que el principal tema es el cambio. Es un error común decir que las ballenas perdieron los rasgos que consiguieron durante su vida sobre la tierra para poder vivir en los mares. Pero no es que las ballenas hayan sacrificado esos rasgos evolutivos, sino que continuaron con ellos, pero cambiaron su forma de usarlos para que sirvieran mejor en ambientes marinos. A partir de aquí, la selección hizo su trabajo y fue modificando esos rasgos poco a poco para que funcionaran aún mejor en el agua. Mientras que en la segunda fase se mostraron innovaciones asombrosas como la alimentación por filtración y la ecolocalización. Estas innovaciones aumentaron la diversidad de las ballenas y se han mantenido durante aproximadamente 40 millones de años. A medida que se continuaron los estudios evolutivos de las ballenas y gracias a análisis de DNA, se descubrió que los parientes más cercanos a las ballenas son los hipopótamos. Esto sorprendió a los paleontólogos, ya que en general, se creía que los parientes más cercanos serían los ya extintos mesoniquios, animales que tenían similitudes en sus dientes con las ballenas ancestrales. Pero estudios posteriores, en el 2001, apoyaron la idea de que son los hipopótamos los parientes más cercanos, debido a ciertos huesos que comparten con los antepasados de las ballenas. También las vacas, cabras y camellos tienen este rasgo. A partir del descubrimiento del Paquisetus, paleontólogos trabajando en Egipto, Pakistán y la India han descubierto una gran variedad de ballenas terrestres que vivieron entre 40 y 50 millones de años atrás, casi al final de la época llamada Eoceno. Se puede decir que las ballenas tienen la mayor variedad de especies entre los mamíferos marinos, sin embargo, no han sido ajenas a la extinción. Gracias al registro fósil, se han documentado más de 600 especies de ballenas que ahora ya no existen. Los registros fósiles son muy útiles a la hora de entender el pasado, pero se debe tener cuidado en no caer en conclusiones apresuradas, ya que las evidencias pueden ser engañosas. Algo que sí podemos saber sobre las ballenas es que las que tuvieron mayor éxito en su supervivencia fueron las que cortaron completamente los lazos con la vida en la tierra y se comprometieron a una vida acuática. Los sofisticados leviatanes que hoy vemos regir los océanos comenzaron como animales semiacuáticos. Este drástico cambio es un gran caso de estudio sobre los límites de la vida y su capacidad de adaptación. Gracias por ver el video. ¡Gracias!